¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Daisy y el día de hoy les traigo un nuevo video que es de AOA. Sí, la verdad no nos quisieron dejar solamente con un video, sino también nos traen su segundo video de su nuevo álbum. Así que no les quiero desear el cuento más largo y vamos a ver qué temática tiene este video. ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Ah! Ahora es un detective. ¡Vaya de detective es tan sensual! ¡Ah sí! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah! ¡Obvio! 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 ¡Tienes mucha razón! ¡Me gusta! ¡Me gusta el usuario ahí! ¡La época que tomaron! ¡Qué época es! ¡Me gusta el discurso! ¡Oh! ¡Alguien! ¡Abue de otro attack! ¡Me gusta! ¡Anno! ¡Vaya de nuevo! ¡Oh! ¡Yo! ¡Alguien! ¡Qué época es lo que se ve! ¡Bien! ¡Inspidido! ¡Te miran bien! ¡Ah no! ¡Pues wow! Se volvieron detectives, no puedo Ay, es un bochito Ay, las cámaras vean así Curada Y en la caseta Pues voy a ver qué es El pasito de baile No sé por qué, pero ese tipo de ropa Bueno, de esa época me gusta mucho Me hacía mucho de este tiempo No sé, me gustaba más con el cabello largo de ella Ay, ni lo sugero, no A ella me gustaba más con el cabello largo Está buscando todo lo que puede Ay, ya está ya vetando ese de ella Ya sabe que lo están buscando Ay, no sé, qué es esto Vean ustedes con Oberon Es de Oberon, me gusta O sea, ya estuvo, a ver Ya estuvo, a ver Seguó aquí tanto Seguí tanto la capuchita De mi mamita Está buscando la huella Por donde puedo A ver A ver A ver, es perfecto De la risa el pasillo Bien traductora Ella Bien traductora Ella le está tomando el tiempo A ver, dime la verdad ¿Quién eres? ¿Para quién trabajas? ¿What the...? Con el mismo logo de Detective Bueno, qué puedo decir de este video Aparte casi no puedo hablar Voy a decirlo más explícito posible Está muy divertida la cantita Es divertida Y la temática Esta es la temática que tomaron En su video anterior Fue de magia Y esta vez fueron de detectives Así que está muy curada Los trajes me encantaron Más por como son Ellas bien Bien cutes Por así decirlo Bien lindas Me encantaron muchísimo Y el pasito que más me dio risa Es el de Me daba risa como en las niñas Pero de ahí en fuera Como siempre bien sensuales Bien lindas Y la verdad Me gustó muchísimo La temática Pero pues como saben Esta es mi humilde opinión Si tú tienes una opinión Diferente a la que te acabo de decir Déjamelo aquí abajo En la cajita de comentarios No hay ningún problema También recuerda Que te voy a dejar Lo que son mis redes sociales Que son Facebook e Instagram Mi Instagram Para que estés al pendiente De mi canal No Mi Instagram Para que estés al pendiente De mi vida Y Facebook Para que estés al pendiente Del canal También recuerda Que si te gustó este video Dale like Compártelo con tus amigos Y suscríbete aquí abajo En la botita De lo que sea Suscríbete Y pues bueno Yo soy Daisy Me despido Nos vemos en el siguiente video Chau chau